Voz de la Patria Grande Moscú y Kiev canjean a 103 prisioneros por ambos bandos, uno a uno. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, los militares rusos canjeados se encuentran en Bielorrusia, donde reciben la asistencia psicológica y médica necesaria. Rusia y Ucrania han realizado este sábado un intercambio de prisioneros por la fórmula 103x103, informa el Ministerio de Defensa ruso. El 14 de septiembre de este año, 103 militares rusos que habían sido hechos prisioneros en la provincia de Kurs fueron devueltos desde el territorio controlado por el régimen de Kiev como resultado del proceso de negociación, reza el comunicado. Según el organismo, los militares rusos canjeados se encuentran ahora en Bielorrusia, donde reciben la asistencia psicológica y médica necesaria y tienen la oportunidad de ponerse en contacto con sus familiares. Los soldados serán trasladados a Rusia para recibir tratamiento y rehabilitación en centros médicos del ministerio, se detalla. Desde la cartera de defensa destacaron que, durante el regreso de los militares rusos cautivos, Emiratos Árabes Unidos hizo esfuerzos de mediación de carácter humanitario. Voz de la Patria Grande 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 Gracias.